No es el momento Ok Hola Samuel ¿Está grabando? ¡Joder! 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 ¡Pero pegame fuerte! ¡Así me puedo serio! ¡Que me causa gracias! ¡Chita! ¿En serio? ¡Si! ¡Me causa gracias! ¡La gachita! ¡Cámara grabando! ¡Sí! ¡Sí! Silencio ¡No! ¡Va! ¡Pero deja reírte! ¡Venga joder! ¡Vamos! ¡Cámara grabando! ¡Silencio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Cámonos! ¡Gracias!